Hoy estamos en la parroquia La Vega, hemos venido a escuchar a la gente y a conversar con los ciudadanos y habitantes de este sector. Los que nos cuentan que la inseguridad les está cobrando vidas todos los días. La gente que nos cuenta que las colas les está ocupando todo el tiempo y que no les alcanza el dinero. La gente que siente a veces que en Venezuela no hay oportunidad para progresar. A todos ellos hemos venido a decirles que Venezuela puede cambiar, que un cambio depende de cada uno de ellos y que el 6 de diciembre tenemos todos que salir a votar para recobrar la dignidad de un pueblo, pero también para tener la esperanza de poder vivir en un país sin colas, con oportunidades, con una asamblea nacional que trabaje para el pueblo y no trabaje para quien está en el gobierno. Hoy sentimos que el cambio ha llegado a Caracas como ha llegado a toda Venezuela y estamos convencidos que habrá un tsunami electoral el 6 de diciembre y que todos le devolveremos la alegría al país por un futuro que será de justicia para todos por igual.